Siento que mi vida se cae cuando doy un paso en falso No creo que mis sueños se cumplan aunque muera luchando Mi mente está llena de niebla y no veo el camino recto No habré aprendido a caminar por estos senderos sin quedarme en el trayecto Sigo vivo, estoy activo, me empiezan a criticar, tendré que andarme con sigilo Desde el arrebo escribo, nueva voz para tus oídos Hijo de puta, la cuenca brillé con estilo Trece palabras, nada más hoy para contarte, para qué decirte más Si sé que no vais a escucharme, Kichu y Kanz Respeto desde el primer día y siempre hay una sonrisa en la cara de DJ Irra Porque se critica a la gente sin conocerla Mi mundo está lleno de preguntas sin respuestas Acepto eso de que no tengamos las mismas ideas Pero acepta tú que yo siento al hip hop de otra manera N-A-R-F-K-S Escúchame, atiéndeme, entiéndeme y luego dígame Que sé en lo que fallo en esto si no le gusto a nadie Si me rayo demasiado cojo el Wallman y me voy pa'l parque La cuenca brillá, a la orilla del caudal 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 Hoy tengo mejores vistas a tu casa Entre las cortinas sale humo, esta es mi ventana Pasamos página, jugáis al rap entre tus máquinas Narcas el instrumental, boli, papel y Wallman Gans 13 Salgo a la calle a echar un cito al parque A ver a Yoki a Hiker pa' no escucharte Men, titiriteros del arte entre caja y bombo Si no tienes mensaje me la suda tu talento, chorbo Lo siento tío, tú no Coge tu rap y vete a Kelly En mi cuarto hay mucho humo, algo pasa con Mary Niños que se acuestan cuando lo dicen los Looney Luis, mi pa' la cama, mejor solo que con Looney Si hay remenvergüen, esboca, gramos en placa Madero sacan placas, el tique y en tu fachada blanca Cogiendo pan tubaca, ¿qué te crees que eres rapero? Conozco a más de diez a los que insultan Si te dejan por el suelo, suelo, tocar el cielo si puedo Si caigo me pierdo y pa'l suelo de nuevo respira Te ahogas en tu cuarto, silencio Oigo a ver si está mi madre en el pasillo y me donciendo La cuenca brilla A la orilla del caudal Perdón por haber elegido tantas víctimas débiles Perdón si he sido asesino, así que corre, ve y diles Ujo y Mieres te destrozan, solo quiero casi miles Civiles con misiles y casi yo a la orilla del Files Hoy he muerto en el puerto, mi ser to' joroño que joroña Si alguna vez me echan de Mieres, miro y pa'l parque de Begoña Ramiotien, Tiedoen, Loeca, Araen, Sapa Orango, Ten, Melody, Toyes, Hos, Levin, Saka Zope, Ezkapen, Urami, Loquen, Cesdi Resespresi, Nautapu, Si hay comer es mi Eso das, to' Guali, Losores, quien imbaca Tadapa, emun loco, amor, rice, bombón y jaca Un metagusto es, si a joco el domán Es igual y que tú, do' guango cae y me coman Udianos en la urazo, ures un hopi hopa Yo al que dos topianco y presi un lobo jova No puedo dejar de escribir, sin dame cuenta ya estoy dentro Viciones de peco pa' seguidores de modas Apitados por los laos y crestita por el centro, te lo cuento No visto con sotana, no, no abras esa puerta Narcas tiene muertos en el sótano Encontrarás típicos raperos disfrazados de calcani Bacaletas, pastilleros junto al cuerpo de pantani Guaja de mierda, vas a Mieres, usas el bus de pasarela Vas a pillar lo que no te pillas con los niñatos de tu escuela Ay que pena, el lector de CD de Tutuni no me conoce Si es que vas haciendo olis por culpa del subwoofer La cuenca brilla La cuenca brilla A la orilla del caudal La cuenca brilla, a la orilla del caudal